Es una música suave que marca mi tiempo y enganza mi voz Para cantarte esta samba juega mi garganta y mi corazón Para cantarte esta samba busquen melodías en mi corazón Mi boca te está deseando, mi voz se desgrana en notas de amor Que van llegando de lejos para conquistarte con esta canción Acordes enamorados tiene mi guitarra así tocas y a dos ¿Cómo esperar que salga el sol de tu amor para ver florecer esta ilusión? Escucharás como grito el llamado tibio de mi corazón Y aquí te dejo esta samba y te entrego el alma en vuelta antes Cuando veo tus ojos un duende despierta en mi la ilusión De que te lleve mi samba para que comprendas lo que siento Te estoy amando en silencio mi canto es el modo de acercarnos La luna que me acompaña cuando me desvelo pensando en tu amor Conoce de mis tristezas de mi sentimiento mi dulce dolor La luna en las madrugadas besa mi ventana diciéndome adiós ¿Cómo esperar que salga el sol de tu amor para ver florecer esta ilusión? Escucharás como grito el llamado tibio de mi corazón Y aquí te dejo esta samba y te entrego el alma en vuelta en pasión Samba de mi guitarra y tu samba se llama lo que anduvo cantando la señorita María Eugenia Díaz